El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se rescataron los cuerpos de los siete mineros atrapados en la mina de Musquis. Aprovechó para dar sus condelencias a los familiares de las víctimas y mencionó que se necesitaron de 150 horas para realizar el rescate. Por otro lado, mencionó que se revisarán los protocolos de actuación en estas minas del país para que no se repitan este tipo de hechos. Se logró rescatar a los siete mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de una mina en Musqui, Coahuila. Un accidente, se rompió una represa, quedaron atrapados desde hace ocho días. Informó para El Capitalino, Marco Najera.